Ok amigos y amigas, continuamos con más de este interesante Isekai, actualmente nuestro protagonista y su grupo han terminado llegando a la aldea de los elfos, donde al parecer han reconocido a Efil, aunque la joven no tiene recuerdos de ellos. ¿Qué será lo que está sucediendo aquí? Lo veremos a continuación. B3 C3 La aldea de los elfos, parte 2 La historia del anciano se remontaba a unos 20 años atrás. Por aquel entonces, los elfos habían estado viviendo pacíficamente en las profundidades de un bosque del continente occidental. Al igual que en el bosque de Crests, aquel asentamiento también había estado oculto tras varias capas de barreras mágicas y casi no tenía contacto con el mundo exterior. Había elfos que salían por voluntad propia, pero la gran mayoría de la población permanecía recluida en la aldea. Los elfos siempre habían sido un objetivo para otras razas debido a su rareza y su bella apariencia. Esta era una de las razones por las que se habían aislado tanto, e incluso ahora, solo se relacionaban regularmente con los Vestkin. Hace años, los elfos habían tomado la medida extrema de emigrar a otro continente tras un devastador encuentro con un dragón. Y no era un dragón cualquiera, sino uno de los eminentes reyes de la raza de los dragones, el rey dragón de las llamas. Su fuerza era muy superior a la de la bestia a la que nos habíamos enfrentado en Toraj. A pesar de que ambos monstruos eran de rango S, el rey dragón de las llamas estaba en el extremo más poderoso del espectro. El nido del rey dragón de las llamas estaba situado en la boca de un volcán lo suficientemente lejos como para que normalmente no hubiera tenido motivos para involucrarse con los elfos. Pero aquel fatídico día, algo cambió. El tiempo era hermoso y el cielo era de un azul claro. Los árboles susurraban con una suave brisa y el sol brillaba cálidamente. Entonces, una sombra cayó sobre la plaza del pueblo. Todos los que se fijaron en ella pensaron al principio que era una nube. Pero a medida que aumentaba su tamaño, empezaron a sospechar. El verdadero indicio de peligro fue cuando los árboles que rodeaban la aldea fueron repentinamente arrancados por enormes ráfagas de viento. La barrera protectora que se había colocado sobre el bosque se dio cuando una enorme forma roja se estrelló en medio de ellos. Traedme al elfo que me ha deshonrado. Si no, os reduciré a todos a cenizas junto con vuestro precioso bosque. Todos los elfos presentes se habían quedado estupefactos, sus mentes se esforzaban por comprender la situación en la que se encontraban de repente. Mientras miraban atónitos, el desafortunado aldeano que se encontraba más cerca fue atrapado en un abrir y cerrar de ojos. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que le estaban comiendo. Todo el infierno descendió sobre la aldea. El bosque se incendió mientras los elfos corrían en pánico. El dragón se comía a la gente indistintamente de si eran hombres, mujeres y niños por igual, y los que escapaban de sus fauces pronto sucumbían a las voraces llamas. Cuando la población se había reducido a aproximadamente una cuarta parte de su número original, ocurrió algo extraordinario. Una mujer solitaria se levantó ante el dragón, diciendo, me ofrezco para soportar el resto de tu ira. A cambio, por favor, deja ir a todos los demás. La elfa que se había presentado con calma y con postura era excepcionalmente bella incluso para su especie y poseía un corazón grande y generoso. Incluso el dragón despertó de su furia frenética después de poner los ojos en ella y detuvo su alboroto. No eres el elfo que estoy buscando. Sin embargo, tu belleza es tal que incluso yo, como miembro de una raza diferente, te encuentro atractiva y atrayente a la vista. Muy bien. Si aceptas ser mi esposa, estoy dispuesto a cancelar la desgracia que me causó tu compatriota. Los dragones de alto nivel tenían la capacidad de adoptar una forma humanoide. En otras palabras, podían concebir hijos con otras razas si así lo deseaban. El asunto de lo que había enfurecido por primera vez al rey dragón de las llamas aún no estaba claro, pero al menos había un camino hacia la reconciliación. Tras una breve lucha interna, la mujer respondió, aceptaré ser tu esposa. Pero, ¿puedo tener un poco de tiempo para despedirme de mi familia y amigos? Muy bien. Volveré esta noche. Haz lo que tengas que hacer para entonces. Estoy seguro de que no es necesario decirlo, pero no pienses en huir. Con esas palabras, el monstruo despegó hacia el cielo. La mujer observó cómo desaparecía en la distancia y una vez que estuvo segura de que se había marchado, cayó de rodillas y rompió a llorar. Todavía era joven y estaba comprometida. Pero su prometido había caído en las fauces del dragón y ahora estaba muerto. El anciano de la aldea también había perdido la vida durante la conmoción, dejando a su hijo, Neyas, como nuevo líder. En circunstancias normales, se acostumbraba a celebrar un acontecimiento de este tipo con alegría y fiesta, pero eso era lo último en lo que pensaba nadie en ese momento. Al asumir el papel, Neyas tuvo que enfrentarse a varias tareas de gran peso, entre ellas la de vigilar a la mujer que iba a ser la esposa del dragón para asegurarse de que no huyera, y la de averiguar cómo reconstruir su raza tras el devastador ataque. Bajo ojos vigilantes, la condenada pasó el precioso tiempo que le quedaba con sus parientes supervivientes. Entonces cayó la noche y llegó el momento prometido. El dragón regresó y el fuerte batir de sus enormes alas desterró el silencio. Ya no había lágrimas en el rostro de la mujer. Justo antes de que se la llevaran, las últimas palabras que pronunció fueron, por favor, olvídense de mí. Varios años después, el cuerpo de la mujer fue encontrado en el bosque. Llenos de miedo por este descubrimiento, los elfos decidieron abandonar su hogar ancestral. Los supervivientes de su raza se unieron y se dirigieron a nuevas tierras, depositando sus esperanzas en el país de Gaún, en el continente oriental. Y esa es la historia de cómo nuestra raza llegó a vivir aquí, concluyó Nellas. Incluso a día de hoy, ninguno de nosotros sabe por qué nos atacó el rey dragón de las llamas, ni sabemos quién fue el elfo que le enfureció tanto. Una atmósfera pesada había envuelto la sala. Me aclaré la garganta ligeramente. Y la mujer que se llevó el dragón era. ¿Rumil? Sí. Era con la que confundía Efil-san. Así que, si estoy entendiendo bien, esta Rumil era la madre de Efil y, espera, su padre es el rey dragón de la llama. Eso no es posible, darling. Efil es una medio elfa, lo que significa que nació de la unión de un humano y una elfa. Ella sería una raza completamente diferente si el rey dragón de la llama hubiera sido su padre. Oh, de acuerdo, entonces. Suspiré aliviado. El misterio se profundiza. Lo que me recuerda que Efil sufría la maldición del rey dragón de las llamas cuando la conocí. Ahora la maldición se ha revertido en una bendición, pero ella sufrió durante mucho tiempo a causa de ella. Por otra parte, se podría argumentar que fue a causa de la maldición que ella y yo nos unimos, pero, espera, ¿cómo se lo está tomando Efil? Neyas continuó hablando. Conocí a Rumil personalmente y vi su cuerpo con mis propios ojos. Efil-san, siento mucho decir esto, pero, está bien, Neyas ama. Nunca he conocido a un padre o a una madre en mi vida. No tengo recuerdos de ninguno de los dos. Así que no hay necesidad de preocuparse por mí. Ahora tengo al maestro y a todos mis compañeros, respondió Efil, apoyando su cabeza en mi hombro. Supongo que no tengo que preocuparme después de todo. Así que has encontrado a tu compañero de toda la vida. Como miembro de tu raza, me alegro por ti. ¿Qué? Oh, no, el maestro y yo no somos así. Efil se puso nervioso en una rara muestra de vergüenza. Sintiendo los agujeros que me perforaban en la espalda las miradas de cera y Melfina, no me atreví a responder. Como dicen, el silencio es oro. Aprender algo sobre el nacimiento de Efil, aunque solo fuera por parte de su madre, fue un plus inesperado. Sin embargo, nuestro objetivo al venir aquí había sido proteger a los elfos. Ya era hora de pasar a los verdaderos asuntos. Neyas-san, ¿tienes un mapa de los alrededores de la aldea? Pregunté. ¿Un mapa? Por supuesto que sí, respondió, haciendo una señal a la sirvienta. No hay que apresurarse tanto, pensé, mientras ella salía de la habitación a toda prisa. Según lo que me han dicho, una nueva especie de monstruo y sus seguidores andan secuestrando a tu gente. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Tenemos una barrera colocada por todo el bosque que confunde los sentidos y desorienta a los que entran en ella, pero parece ser ineficaz contra estas nuevas criaturas. Bueno, ese tipo de barrera se puede sortear con las habilidades adecuadas. Lo acabamos de demostrar nosotros mismos. No sería sorprendente que los monstruos de alto nivel fueran capaces de lo mismo. Hemos sufrido tres incursiones hasta ahora. Extrañamente, no nos atacan a menos que nosotros les ataquemos primero. Si no nos defendemos, están dispuestos a retirarse pacíficamente después de agarrar a varios de nuestros habitantes. Eso suena muy organizado para ser monstruos, muestran autodisciplina, no matan innecesariamente y son capaces de cumplir sus órdenes de secuestrar a los elfos. Naturalmente, al principio intentamos resistirnos, pero nuestra fuerza era insuficiente para acabar incluso con los más débiles. A los soldados desplegados por Gaon no les fue mucho mejor. Ahora, todo lo que podemos hacer es esperar con miedo a que los demonios se vayan para evitar más sacrificios innecesarios. A este ritmo, los elfos no tendrán más remedio que abandonar este asentamiento y trasladarse de nuevo. Aunque el anciano no lo ha dicho, imagino que es una decisión que ya está sopesando en su mente. Puedes estar tranquilo, mellas dono, dijo Gerard. Hemos venido a impedir que eso mismo vuelva a suceder. Así es. Prometemos protegeros a todos, añadió Melfina. Rion levantó un puño cerrado en una muestra de confianza. Alex y yo haremos todo lo posible. Él, Shadow Wolf, siguió con un Yard. Estaba claro que mis compañeros estaban muy motivados, tal vez debido a los vínculos de Phil con el pueblo. Yo también me sentía así. Y ahí lo tienes, Neya San. Mi grupo está más que ansioso por empezar. Para ello, tengo una pregunta. ¿Podemos tener permiso para hacer algunos cambios en la aldea? ¿Cambios? ¿Planeas poner trampas? Algo así. Una vez que tengamos su permiso, prometo que nunca más un monstruo tocará un pelo de ninguna de sus cabezas. Si no se hace nada, el número de víctimas solo aumentará. Muy bien. Haz lo que creas conveniente, Kelvin Dono. Muchas gracias. Muy bien, tenemos permiso. Parece que las cosas están a punto de ponerse en marcha. Anciano, hemos hecho lo que los aventureros nos pidieron, pero... Kelvin Dono, ¿qué es todo esto? Mediodía después de que mi grupo entrara en acción, la aldea de los elfos había sufrido un completo cambio de imagen. Estaba muy satisfecho con nuestro trabajo y era alentador ver a los lugareños temblando de emoción y gratitud. Todo está preparado para el próximo ataque de los monstruos. Hemos hecho un buen trabajo, si me permiten decirlo. En cuanto a la explicación, Mel, ¿quieres hacer los honores? Claro que sí, contestó Melfina con una brillante sonrisa. Nellazán y habitantes de la aldea, ¿pueden prestarme atención, por favor? Melfina estaba de muy buen humor, probablemente porque acababa de consumir un número aterrador de platos de la cocina local. A estas alturas, había asumido descaradamente la posición de ser el miembro glotón de nuestro grupo. Me estremecí al imaginar el gasto que supondría para nuestras finanzas si hubiera sido capaz de convocarla al principio de mi viaje. Menos mal que tardó tanto en terminar su cuerpo artificial. En primer lugar, el muro de madera que rodeaba a esta aldea era casi totalmente inútil para detener la invasión de monstruos de rango B. No era ni de lejos lo suficientemente alto, y mucho menos lo suficientemente fuerte. Según los detalles que nos había dado el anciano, la mayoría de los monstruos que venían a por ellos eran humanoides gigantescos que se parecían mucho a cíclopes u ogros. Contra tales oponentes, el muro anterior había carecido tanto de durabilidad como de escala. Las cicatrices dejadas por los asaltos anteriores daban fe de ello. Así que lo que hemos hecho es erigir un nuevo muro fuera del actual. Esta nueva fortificación, creada completamente con magia verde, es tres veces más alta y lo suficientemente resistente como para soportar un asalto de monstruos de rango A. Se puede acceder a la parte superior de este nuevo muro mediante unas escaleras en el interior, y los defensores tienen libertad para lanzar tanto magia como flecha sobre sus asaltantes desde arriba. Además, la parte exterior de la muralla está rodeada por un foso, y la única entrada a la aldea es el puente levadizo de la puerta principal. El puente levadizo es, por supuesto, del mismo material que la muralla. El agua del foso, como puedes adivinar, no es simple agua. Te aconsejo encarecidamente que no la toques bajo ningún concepto, ya que podría matarte. Ya, veo. No te preocupes, volveremos a dejar tu pueblo como estaba cuando todo esto termine, añadí. Nada de lo que hemos hecho dañará permanentemente el entorno. Básicamente, yo había rodeado la aldea con múltiples lanzamientos de Adamant Rampard, Melfina había llenado de agua la zanja circundante y Cera había lanzado una tonelada de hechizos de magia negra en el nuevo foso. Para ser sinceros, todo esto era un mero seguro y para guardar las apariencias. Para empezar, no teníamos intención de dejar que los monstruos se acercaran al asentamiento. Entonces, parece que esto es, un, es una torre de vigilancia, ¿no? Preguntó Neyas. Eso es. Solo que es un poco más alta de lo habitual, eso es todo, respondió Melfina. Lo que el anciano señalaba con una mano temblorosa era la torre especial que yo había erigido en medio de la plaza del pueblo. La había llamado la Torre Ero, de flechas, ya que había sido creada para uso exclusivo de Efil y era mucho más alta que las demás torres de vigilancia. También la había creado con el hechizo Adamant Rampard. ¿Qué hechizo tan conveniente? Puedo hacer casi cualquier tipo de edificio que quiera, siempre que lo considere un conjunto de muros. Esa es una plataforma construida especialmente para que Efil dispare desde ella, continuó Melfina. Se ha hecho invisible para cualquiera que esté fuera de las paredes con mi hechizo de magia azul niebla falsa. Gracias a las ilusiones ofrecidas por las barreras que tenías originalmente, el efecto es doble. Neyas rió incrédula. Pero siendo la torre tan alta, ¿cómo va a poder acertar en sus objetivos? Como elfos, estamos bastante seguros de nuestras habilidades de arquería, pero incluso nosotros. No hay que preocuparse por eso, dijo Efil tranquilizador. Déjenme el fuego de cobertura a mí. Ahí lo tienes. Si Efil dice que puede hacerlo, entonces puede hacerlo. Durante nuestra prueba, todas las flechas que disparó cayeron precisamente donde debían, dije, sosteniendo un manojo de cadáveres de monstruos parecidos a conejos y frutas que se encuentran comúnmente en el bosque. Todas las criaturas parecidas a conejo tenían flechas que sobresalían de sus frentes y cada fruta había sido atravesada justo por el medio. Efil les había dado a todos ellos de forma impecable desde su torre. Los elfos estallaron en vítores de aprobación. Una vez terminada la explicación de Melfina, procedí a repasar nuestros planes para el próximo combate. Cuando lleguen los monstruos, Efil y yo daremos apoyo a todo el campo de batalla desde esa torre. Gerard protegerá el puente levadizo. Cera, Mel, Rion y Alex estarán fuera de las murallas para interceptar el ataque. Cloto iba a ser nuestro as bajo la manga. Dependiendo de cómo fuera el enfrentamiento inicial, convocaría al slime donde fuera necesario como fuerza de ataque definitiva. Ah, y por si acaso, también colocaré varios golems por ahí. Cada uno de ellos tiene la fuerza de un monstruo de rango A, así que deberían ser de alguna utilidad. Kelvin donó o... ¿Qué pasa? El anciano me agarró de repente de las manos mientras las lágrimas corrían por su cara. ¿Qué demonios está pasando? Tú debes ser el salvador que hemos estado esperando todo este tiempo. Oh, Leonard Sama, no podemos agradecerte lo suficiente por enviar a Kelvin donó a nuestra aldea. Todos, esta noche celebraremos un gran festín. Los elfos rugieron con deleite, trayendo de vuelta la alegría y la esperanza para ahuyentar el estado de ánimo deprimente que había envuelto previamente a la aldea. Aún así, no se está emocionando demasiado el anciano. Después de recibir la mayor cantidad de hospitalidad que los elfos podían ofrecer, lo único que quedaba era proteger realmente la aldea. Y después, hacer pagar a Trisen, por supuesto, ya que con toda probabilidad estaban involucrados de alguna manera. Mis amigos, hasta aquí llegó esta parte de la historia. Sin duda alguna, este reino debe estar involucrado en toda esta situación. ¿Qué piensan ustedes? Estar leyendo sus opiniones en la caja de comentarios. Por mientras, nos vemos como siempre en el siguiente video. Hasta luego, Gutenbergs.